Estuvimos en contacto con los inversores que estarían interesados en la construcción del hotel en las Termas de Guavillu. Estos inversores siguen con total interés. Esto tiene que ver con una licitación que se llamó en el periodo de gobierno anterior, una licitación que se declaró desierta. Y en la medida que los inversores respeten todas las condiciones de la licitación, digamos, las condiciones que ya estaban establecidas en el pliego de licitación, o sea que estaríamos en condiciones formalmente de seguir adelante. O sea que nosotros lo que estamos evaluando es, por un lado, la inversión del hotel, que eso ya de por sí va a generar un impacto. Y bueno, luego en función de eso, ver cuáles serían las inversiones necesarias que habría que hacer. En primer lugar, surge con mucha claridad y con mucha necesidad la necesidad de construir un nuevo centro comercial y sacar, digamos, el actual, que todos los que hemos estado últimamente en las Termas somos bien conscientes que sí hay un estado, digamos, de cierto abandono en relación a lo que es el centro comercial. Y obviamente hay necesidad de invertir en los moteles, hay necesidad de invertir en las piscinas. Así que bueno, todo eso también requiere un montos de inversión sumamente importantes y que estamos evaluando en el marco de todas las inversiones del quinqueño, a nivel del presupuesto, cuáles de ellas priorizamos y cuáles llevamos adelante. ¿La reestructura de lo que es el centro comercial, la idea es que correría por cuenta de la Intendencia o podría caber la posibilidad de hacer algún llamado a licitación para privados que interesados justamente en esto? No, nosotros, digo, como gobierno departamental, estamos pensando más en una lógica de ir desprendiéndonos de ese tipo de emprendimientos, ¿no? Para que la redundancia. La ideal, si bien no es un tema que esté cerrado en el gabinete, lo ideal sería ir por la vía de que un privado, por la licitación, de que sea un privado el que lo construya y que obviamente se vea beneficiado, digamos, con la explotación por un periodo de tiempo de ese centro comercial.